Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El mercado de pilotos está llegando a su fin después de las confirmaciones de Pierre Gasly y los dos pilotos de Alfa Romeo. Ya solamente son cinco los asientos que quedan disponibles a día de hoy. Uno además estaría reservado a Lewis Hamilton en Mercedes, salvo sorpresa de última hora morrocotuda. Y los otros cuatro son dos en el equipo Haas, uno en Alfa Tauri y otro en Red Bull. Y precisamente nos vamos a centrar en estos dos últimos. El deseado, el compañero de Max Verstappen sentarse en un Red Bull, en un coche capaz. Y luego el de Alfa Tauri que viendo cómo está esta temporada y la línea ascendente que está teniendo y las grandes ambiciones que tiene a partir del año que viene. Pues no es ni mucho menos un mal lugar en el que estar. No lo vamos a subestimar. Pero vamos a comenzar con ese plato fuerte. Y Red Bull se siente fuerte porque sabe que tiene la sartén cogida por el mango. Que puede hacer y deshacer lo que ellos quieran cuando quieran. Por eso les dice a Nico Hülkenberg y Checo Pérez que si quieren tener una oportunidad de estar en el equipo de la vida energética, les tocará esperar a que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Creo que tienes que mirar todas las opciones. Obviamente hay pilotos que tienen una experiencia y habilidad significativas. Habla de estos. Es muy inusual que puedan estar disponibles. Creo que cualquiera de esos pilotos pondría a Red Bull como su prioridad por encima de otro asiento. Así que pienso que esperarían a ver qué decisión tomamos. Red Bull se siente superior en esta situación. Saben que tanto Nico como Checo van a estar esperando esa oportunidad. Y Alexander Albon es un piloto que ellos controlan. Así que no tienen ninguna prisa. Es lo que se ha ganado Red Bull con el paso de los años siendo uno de los mejores coches de la parrilla. Haas no está precisamente en esa situación y tiene que pescar lo que pueda. Pero Red Bull puede pescar casi lo que quiera. Y parece que va a ir para largo. Y esto es muy sorprendente. Porque hace unas poquitas semanas salieron desde Red Bull a decir que Alexander Albon iba a tener dos carreras. Es más, estas dos últimas para ver, evaluar si verdaderamente merece el asiento de cara al año que viene. Y después de esas dos carreras iban a tomar una decisión. Y yo también pensaba que estas dos semanas iban a ser clave para decidirse ese futuro que se iba a anunciar. Que iba a ser ya inminente en estas dos semanas donde nos encontramos ahora mismo. Como se iba a anunciar. Pero no, atención. No se anunciaría hasta después del gran premio de Abu Dhabi. Le van a dar a Alexander Albon cuatro carreras más. No tomaremos ninguna decisión después de lo de Imola. Le daremos un poco más de tiempo. Tiene hasta Abu Dhabi para demostrar su valía. Y luego decidiremos internamente si continuará o miraremos a alguien de fuera. Hay muchos pilotos en el mercado. Así que no nos precipitaremos. Quiero apuntillar una cosa antes de ir con las palabras del bueno de Helmut. Y es la diferencia tan enorme del trato a Pierre Gasly al que está obteniendo ahora Alexander Albon. Y me alegro. Al menos han dado un paso adelante. Paso de gigante en este sentido. En el trato con sus pilotos. Ahora vemos que a Alexander lo están mimando. Lo están cuidando muchísimo. Incluso en prensa no están criticando como vamos a ver ahora en las palabras de Christian Horne. Ninguna de sus malas actuaciones. Le están dando supuestamente muchas, muchísimas oportunidades. Y según Helmut Marco. Según palabras oficiales de Red Bull. Están abiertos a todos en este momento. No hay que descartar ni la opción de Alexander Albon, ni la opción de Checo Pérez, ni la opción de Nico Hülkenberg. Y Alexander Albon va a tener cuatro grandes premios más para demostrar que merece ese asiento. La próxima temporada y que merece estar en esa consideración. Si no será Checo Pérez o Nico Hülkenberg los que ocuparán ese asiento. Pero todavía se tendría que esperar casi un mes y medio más. Entraríamos ya a mediados de diciembre, casi finales. Porque tendrá que terminar la temporada. Pues firmarse ese contrato, anunciarse o lo que sea. Y a ver. Esto es lo que dicen ellos oficialmente. Otra cosa es lo que sea real. Y lo que creo que es real es que Red Bull y más después de las últimas cuatro carreras. Se ha dado cuenta que Alexander Albon no progresa. Que ese es el principal problema. Si Alex estuviera todavía lejos de Verstappen. Pero se viera una progresión, se viera un avance. Pues dices, no pasa nada. Le vamos a dar todavía un año más. Porque parece que tenemos un diamante en bruto. Que se está puliendo poquito a poquito. Pero es que aquí no se pule nada. Estamos viendo como Alexander Albon en estas cuatro últimas carreras. Ha hecho las peores actuaciones desde que está en Red Bull. Las últimas tres incluso fuera de los puntos. Y si se dice, coloquialmente, Red Bull corre solamente con un coche con el de Verstappen. Pues ahora sí que es completamente cierto. Solamente está corriendo con un coche. Un coche que está peleando contra los Mercedes. Y hay otro que está peleando por entrar en los puntos. Y hay veces que ni eso. Y cometiendo errores en el momento en el que más se le está exigiendo. Porque después de Mugello, después de ese podio. Parecía que podía venir el momento de Alexander Albon. El momento de demostrar su verdadera cara. De ver esa progresión. Y ha venido todo lo contrario. Yo creo que después de Mugello tenían mucha esperanza desde Red Bull. Y Alexander Albon era su piloto para 2021. Pero después de Rusia. Después del gran premio de Eiffel. Después de Portimao. Y después de la última carrera. Se han dado cuenta de que esto no puede continuar así. Red Bull no se puede permitir un año más con un solo coche en la pista. A pesar de que continúan mimándolo. Y supuestamente dándole oportunidades. Esto es lo que dice Christian Horner. Fue un día complicado para Alex. Porque estuvo luchando con Charles y Daniel toda la tarde. Y luego después de la resalida. Luchando con Pérez. Que iba con neumáticos nuevos. Perdió el coche en la segunda chicane. Es enormemente frustrante para él salir con cero puntos. Y también para el equipo. Trataremos de trabajar con él desde ahora. Y hasta Turquía. Y a resetearle y volver con ganas allí. Es como una especie de mentira. Porque comenta que estuvo toda la carrera luchando con Charles y con Daniel. Cuando verdaderamente. Si os ponéis ahora mismo en la carrera. Se veía durante toda ella. Que estaba más cerca. Que había de él que él de Charles Leclerc. Estaba más cerca de que le sobrepasara al que estaba por detrás. De él sobrepasara al que estaba por delante. Estamos hablando de que lleva un Red Bull. Y en estas cuatro últimas carreras. Solamente ha sumado un punto. Y su compañero se estaba pegando contra los Mercedes. Está siendo doblado por él. Esto no puede continuar así dentro de Red Bull. Y ellos lo saben. Y estoy convencido de que eso está más que hablado. Y que puede ser que sí que se tomen algo más de tiempo. En tomar la decisión de si va a ser Checo. O de si va a ser Nico. Pero me cuesta creer que sea verdad. Que todavía tiene cuatro grandes premios más. Cuatro oportunidades más Alexander Albon. De demostrar que puede ser un piloto de Red Bull el año que viene. Porque si hace de estas cuatro carreras una o dos bien. Va a ser motivo suficiente para confiar en él otra temporada más. Porque esto no es... Bueno, vamos a continuar con él. Y si en la primera carrera no funciona. Lo cambiamos y punto. Esto no es un campeón de cromos. Si empiezas la temporada con él. Mínimo hasta la mitad va a tener que llegar. Y ya serías. Tiene un coche para luchar de tú a tú contra Mercedes. Un lastre tan grande en el mundial de constructores. Si sigue la cosa como está hasta ahora. Si hay una diferencia tan grande entre los dos pilotos. Que es imposible. Le ganaría con la chorra Mercedes. Porque si la dupla de Mercedes está algo descompensada. La de Red Bull es otro mundo. Otra liga. Y sería contraproducente para Red Bull. Así que vamos a ver. Pero mi conclusión después de conocer esto. Es que no hay nada decidido a día de hoy al 100% de quién va a ser el compañero de Max Verstappen. No hay un nombre escrito. Y esos rumores de la prensa mexicana y lo que se está comentando es completamente falso. A día de hoy no hay nada firmado. Puede haber algo avanzado. Pero todavía quedan capítulos por ver de este culebrón que parece no tener fin. Y que Red Bull se empeña en ampliarlo aún más. Ahora dicen que después del Gran Premio de Abu Dhabi todavía un mes y medio. Madre mía. Esto es una putada. Esto es una putada inmensa para Checo Pérez. Que dijo en el Gran Premio de Mila Romana. Que el tiempo iba en su contra. Porque ya en mediados de diciembre. Imaginaos si van a esperar. Que van a esperar. Cuando llegue ese momento. No van a tener ningún asiento. En Fórmula 1. Y muy poquitos en otras categorías del más alto nivel. Porque todas ya estarán planificando su futuro. Pero es lo que han decidido. Tanto Checo como Nico. Van a esperar a esa oportunidad de Red Bull. Y ver qué es lo que decide el equipo de la bebida energética. E hilando con esto. Hace unos cuantos días conocimos la opinión de Verstappen sobre este tema. ¿A quién prefería él como compañero de equipo el año que viene? Y solamente tuvo una respuesta. Nico Hülkenberg. Y el motivo principal es porque se lleva muy bien con él. Para quien no lo sepa. Hülkenberg sabe hablar holandés. Tiene una muy buena relación. Aunque dijo Helmut Marko que esto no iba a ser determinante en la elección del equipo. De la bebida energética. Porque ellos no fichan a pilotos porque sepan holandés. Porque en el equipo se habla inglés. Esas son las palabras de Helmut. Y ahora habla el padre de Verstappen que opina exactamente lo mismo que su hijo. Solo puede ser alguno de estos tres pilotos. Albon, Hülkenberg o Pérez. Yo tengo la misma preferencia que Max. O sea, Hülkenberg. Max necesita un compañero competitivo. Si lo tuviera, la última carrera habría sido muy distinta desde el principio. Si su compañero hubiera estado detrás de Hamilton podría haber entrado antes y las cartas se habrían barajado de otra forma. Con un buen compañero también obtienes mejores datos en entrenamiento. Si tienes dos pilotos que pueden seguir distintas direcciones tendrás más información. Y esto que comenta Josh me parece muy importante e interesante. Y el motivo por el que Red Bull va a tener que apostar por un piloto con experiencia. Y un piloto que pueda estar mucho más cerca de Verstappen. Porque no es solamente esos puntos que te pueda otorgar en el Mundial de Constructores. Sino en esas luchas particulares tú a tú que tienes con Mercedes te puede venir de maravilla. El claro ejemplo fue el Gran Premio Emilia Romana. Donde Verstappen estaba solo contra Hamilton y contra Bottas. Y no podía hacer nada en el plano estratégico para pasar a uno y que no te pasara el otro. Porque estaba cubierto por uno de los dos en todo momento. Y eso, si tuvieras ahí a Alexander Albon, no sucedería. Tendrías mucho más juego estratégico. Y les falta también esa sensibilidad, ese tacto de un piloto experimentado. A la hora de poder llevar el coche en la buena dirección de desarrollo. Ese feedback que puede dar del monoplaza. Y da la casualidad que desde que se fue Ricciardo en el año 2018. Han tenido muchos problemas en este apartado de los setups del monoplaza. Del chasis, de la aerodinámica. Puede tener algo que ver. Puede necesitar Red Bull en este momento. Un piloto con experiencia para aportar en este sentido también. Pues es muy posible. Si él tiene que apostar también, apuesta por lo mismo que opina su hijo por Nico Hülkenberg. Y el motivo principal creo que sería parte de lo que dice. Porque Nico sería un piloto mucho más dócil que Sergio Pérez. Sería un piloto rápido, pero sería más dócil. Entonces lo podrían llevar mejor. Habría menos tensiones internas. Creo que lo miran desde ese punto. Y es donde más cómodos se sentirían los Verstappen. Aunque bueno, también Max dijo que le daba igual. O sea, le da exactamente igual a qué piloto le pongan al lado. Como si le quieran poner a Lewis Hamilton. Y está preparado para todo. Y bueno, estaremos muy pendientes de las novedades de este culebrón. Que parece no tener fin. Pobre es Checo y Nico. Vamos a hablar ahora de la hermana pequeña. La hermana pequeña rápidamente de Alfa Tauri. Porque también tiene su pequeño culebrón particular. Ya se ha confirmado a Pierre Gasly. Pero falta ver quién va a ser su compañero de equipo. Que puede estar muy ligado a ese asiento de Alexander Albon. Y lo que ocurra con el piloto tailandés. Le preguntaron a Helmut Marko. Después del pasado Gran Premio Emilia Romana. Y la muy buena actuación de Daniel Kibiat. Si eso impulsaba sus opciones de continuar un año más en el equipo. A lo que él contestó que no. Muy bien por él. Pero que la decisión ya está tomada. Y la decisión es ni más ni menos que no continuar con el piloto ruso. ¿Y cuáles serían las opciones? Solamente hay dos. Alexander Albon o Yuki Sunoda. El piloto japonés. La única perla que le queda a corto plazo a Red Bull. En las categorías inferiores. Y va a depender más. Por mucho que diga Helmut Marko. Que dijo que a Pierre Gasly le iba a acompañar un piloto muy muy joven. Refiriéndose a Yuki Sunoda. Va a depender más de lo que hagan con Alexander Albon. Si Alexander Albon continúa en Red Bull. Yuki Sunoda automáticamente sube a la Fórmula 1. Sube a AlphaTauri. Y debuta ya el año que viene. Y si deciden no continuar con Alexander en Red Bull. Bajará a AlphaTauri. Y Yuki Sunoda continuará un año más en Fórmula 2. Que mal. Tampoco le va a venir. Y subirá cuando esté más preparado en 2022. Pero va a depender de eso. Porque dudo muchísimo que vayan a tirar directamente a Alexander Albon. Desde Red Bull afuera de la Fórmula 1. Sería además ilógico. No es posible. Bueno con Red Bull hay muchas cosas ilógicas. Pasar de tener una opción. De pilotar un Red Bull el año que viene. Como le están dando en estas últimas carreras supuestamente. A estar fuera de la Fórmula 1. Sería una guarrada enorme. Sería muy injusto. Y necesita la oportunidad si lo bajan de redimirse. Como ha tenido Pierre Gasly. Como ha tenido Daniel Kvyat. Así que creo que harán esto. Y el futuro de ese segundo asiento dependerá muy mucho de lo que ocurra con el de Red Bull. Así que tendremos los anuncios muy cerquita el uno del otro. Es que esto es una locura. Lo del mercado de pilotos de este año. Está siendo de traca. Eso sí. Nos estamos divirtiendo muchísimo. Estamos súper entretenidos. Y esperaos que no estemos en Navidad. En la cena navideña. Viene Papá Noel. Y estamos todavía aquí hablando. De si Checo Pérez. De si Hulkenberg. De si Albon. Porque Red Bull no se decide. Bueno. Según dicen ellos. Oficialmente. Todo puede pasar. En cada uno de los dos asientos que tienen todavía disponibles a día de hoy. Y parece que va para largo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming. El patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital. Lo tenéis ahí al mejor precio. Y aparte aprovechar ese preciazo. Apoyáis el canal comprando desde ahí. Y aparte tenéis nuevo sorteo este mes. Podéis volver a participar. Y los que no participáis. Este mes pasado. Podéis participar por el videojuego que vosotros elijáis. Es el que vosotros queráis de la tienda. Y os lo podéis llevar completamente gratis. A final de mes se conocerá el ganador. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo video chicos. Hasta luego.